y después le acabó el el piso masaco aquí en la banda después le acabó el recuerdo guasa 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 ahí tratando de cagar un rato cuando no se toma un cero tono y atravesar el intestino comida de segunda estoy acostumbrado a comer todas las comidas primeras vamos a ir para Puerto Rico aquí se diloba ustedes todos los tacos a comer un saludo muy especial para la gente de Guadarriga de parte de pequeño de la banda Eddie Loba un saludo aquí el piso yo dije que nada de droga aquí nada de droga ni nada de piso el piso masaco el piso masaco